Bueno, desayuno de camioneros acá en Córdoba, Portillo, Manchafico y El Pollo. ¿Cómo le va muchachos? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo anda la familia en el sur? Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andás? Bien, tranquilo, desayunando. Absolutamente recuperado, con ganas de jugar. Sí, seguro, ya pasó, ya está, ahora con ganas de jugar, así que todo bien, todo tranquilo. Hace unos cuantos años ya que estás en camioneros, ¿cómo fuimos creciendo, no? Sí, este ya es el cuarto que arranco, así que con la misma gana de siempre, tranquilo. ¿Cómo ves el partido? Sí, va a estar lindo, va a ser un partido difícil, para la ganemos, es importante otra vez volver a ganar para alejarnos un poco, pero estamos bien. Perfecto. Portillo, ¿cómo te va? Bien. Buen día, ¿cómo andás? Buen día. ¿Con sueño? Sí, sí, recién. ¿Tú descansaron bien? Sí, muy bien. Físicamente 10 puntos, ¿no? Sí, sí, por suerte. Bárbaro. Bárbaro. Estamos muy bien. Bueno, a disfrutarlo, ¿eh? Pollo, ¿cómo va todo? Buen día. Buen día, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Desayunando, cargando pilas? Sí, sí, cargando pilas. Lindo viaje, pero largo, ¿no? Sí, fue medio tenso el viaje, pero nada, nos pudimos pasar bien en el viaje igual. Seguro, seguro, seguro. Bueno, a disfrutarlo entonces. Gracias. Y acá estamos con otro de los capos del grupo, ¿eh? Seba, ahora sí, ¿eh? Ahora te toca a vos. ¿Cómo andás? Buen día. Bien, buen día, buen día. ¿Todo bien? ¿Descansaste? Sí, sí, bien. ¿Con ganas de...? Con el compañero que está durmiendo. Sí, ¿no? ¿Siguen durmiendo? ¿Roncan, che? Luego ronca, luego ronca. Terrible, ¿no? Terrible. No abuye, ronca. Ronca, mal. Bueno. Bueno, bien, bien. ¿Bien vos? Sí, bien. Bueno. Exigente jugar dos partidos en la semana como el fútbol europeo, ¿no? Como en la Champions. Creo que estamos preparados, estamos preparados para... Bueno. Bueno, a disfrutarlo, ¿eh? Gracias.